Agostina, sos muy joven, pero hay que tomar conciencia desde pequeño que como mujer, como familia, debemos concientizar el tema del cáncer, la lucha contra el cáncer de mama. Sí, me parece muy importante el chequeo y concientizar todo el tiempo la prevención, la promoción del cáncer de mama justamente. Creo que es una problemática que nos afecta a todas las mujeres en cierto punto, a familiares, siempre a alguien cercano que ha tenido, que tiene o que puede dar a tener. Entonces nada, me parece muy importante esto, la promoción, la prevención y el alentar. Y el ir siempre a todos los sectores para nada, para justamente que se chequeen, que nos chequeemos entre todas. Yo no, si tuviéramos que levantar la mano, a ver quién tiene una amiga, un conocido, un familiar, todos, los 3.000 personas que hay acá deberían levantar la mano. Bueno, sí, a mí me ha tocado muy de cerca, he tenido, a mi mamá le han sacado un nódulo hace 3 años, entonces nada, me parece que siempre, siempre, siempre hay alguien cerca. También desde mi abuelo, siempre estoy muy cerca de eso, de prevenir, de promover, hasta yo misma lo hago todo el tiempo, teniendo 21 años, el año pasado también me palpé, me hice mi pap, todo, me parece importante desde chiquita hacerlo, chequearnos y promover el chequeo. Bueno, gracias Agostina y a seguir trabajando por este tema.